Wup, picas batallas de rap del frikismo Deathstroke Contra Deadpool Vamos Aunque tú eres el tal Deadpool, lo debería decir Una simple copia barata y estúpida de mí Si me fijo en ti, no tienes nada original, hombre Trajeaste mi traje, mis poderes y mi nombre ¿Dónde? Quieres que te encaje mis balas Tu sucia y torpe katana, no va a poder con mi espada Tu estilo no se compara Si te quitas la máscara, esa cara quemada Aparece ya de carne picada Me muevo veloz y tú mis golpes liberas No eres más un bufón con un cutre disfraz de Spiderman Hoy un aciaco destino vas a conocer El cáncer no acabó contigo, pero yo lo haré Y entonces Domino me dijo ¿Cómo? ¿Ya me toca? Déjame ver el guión ¿Y esta cabeza loca? Ah, pues sí, dice Deadpool entra al combate con Deathstroke Y le da una paliza como la que le dio a Siniestro Muy buenas criaturitas del dolor Soy piscina de la muerte Si eres fan, ponte a la cola, por favor Oye, Slade Toda tu historia es un poquito rara Discutir con tu mujer te corta un ojo de la cara Parece Solide Snake en su etapa de vejez Me teletransporto y hago una masacre donde estés Pregunta a los X-Men y verás quién manda Venga, no te pongas tonto y cómeme la chimichanga Escenario, vos cazas, yo te destrozaré Un buen asesino está en silencio, mira Boba Fett No daré mi brazo a torcer, bravo con pedante Yo soy de DT, pero tú eres decepcionante Estos desmedieron mil méritos en el ejército Voy a mandarte al médico, jodido esquizofrénico Soy médico y mi lésico espléndido va a matarte Ni tu colega López no puede soportarte Se está metiendo con nosotros ¿Pero qué le pasa? Tranqui tíos, nos envidia y le encanta darnos la brasa Pero es un trolero a López, no le caigo súper bien ¿A que sí, Logan? Que te jodan, wey ¿Lo ves? Yo soy Maz 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 Suerte Nos cuestión de suerte Pego tiros a tíos mientras me tiro a la muerte ¿Te llamaban Terminator? No sé yo si das el pego Teniendo cuenta que incluso Bandan te dio para el pelo Voy a cerrarte el pico, no esperes que sea amable Y a tu amigo el viajero temporal que te eche un cable Tienes regeneración, idiota Podrás curarte de la vergüenza de haber sufrido esta derrota Bla, bla, bla No me comas el coco Ya podrías estar mudo como tu hijo Joseph O muerto como el otro Soy MC Triple W Tengo un flow insuperable Tú eres solo tito tuerto contra el Eminem de Marvel ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Un momento, todavía no he terminado mi parte Pero Deadpool Ni peros ni peras Pon otra vez la puta base Quiero romper la cuarta pared ahora que ya he roto el culito de Slay Voy a salir un momento del vídeo y no va a hacer falta ni que lo paréis Sé que lo he dicho ya miles de veces, pero prefiero que lo diga que... Venga, dilo ¿A qué esperas? Que lo digas Vale, vale, vale Lo digo, lo digo Deadpool es el puto rey Lo ves, no era tan difícil Y ahora, anunciador, es cuando puedes seguir cerrando el vídeo Venga, anda, que estás tardando Lo que tengo que aguantar ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides ¿Quién sigue? Por fin